En este video vamos a tener un top perfumón. Si quieres enterarte que opciones vamos a encontrar aquí, quédate y no te vayas. Hola, ¿qué tal visitantes? Bienvenidos a un video más aquí en el Divino Aroma. Y pues bueno, ya lo escucharon, tienen una intriga, qué bueno que se quedaron para acompañarme. Pues bueno, ya como lo escucharon, vamos a tener un top de perfumes dedicados a mamá justamente por el próximo 10 de mayo. Y pues en este caso quiero compartir con ustedes algunas, algunas recomendaciones que a pesar de que sabemos que son muchísimas, pues puedan ampliar un poco más este campo de las múltiples opciones que hay para que lo tomemos en cuenta tal vez. Y espero que este video te ayude y te contribuya para que puedas tomar alguna decisión si en algún momento tú quieres hacer un regalo y de hacerle ese gran detalle a mamá. No nada más aplicaría para este día, sino cualquier otro momento en que tú quieras tomar este detalle y hacer un pequeño obsequio y un gran regalo. Bueno, en este top pues les voy a compartir 6 fragancias y un plus. Porque pues bueno, al parecer esa fragancia no está, creo que todavía vigente o ya no sigue vigente en los catálogos. Así que espérate hasta el final de este video para que sepas de qué se trata. Bueno, pues vamos a comenzar. El primer perfume que quiero compartir con ustedes, claramente pues este es de puros perfumes. Y pues quiero comenzar con la casa de Foulet y voy a poner a Shantou Peonia. Sí, así como ya lo están escuchando, así como lo están viendo. A pesar de que es toda la trilogía, que todavía no he podido hablar de ella, a pesar que es parte del último lanzamiento que se generó por parte de esta trilogía, creo que es uno de los perfumes más llevaderos que podemos encontrar de esta, justamente de esta trilogía. Más ricos, más joviales, con un toque más chispiante, primaveral. Yo creo que es un poco más portable este aroma. Así que pues es una opción por ahí para aquellas mamis que posiblemente pues tratan de que les guste lo floral. O a lo mejor les gusta lo floral, pero sin caer a lo mejor en un aroma muy clásico. Yo creo que este es uno de los aromas florales llevaderos y muy, muy rico. Entre sus notas va a tener un poco de peonia amarilla, va a tener durazno blanco, va a tener un poco de ciruela. Y al final va a tener un poco de vetiver que le va a acompañar y no va a ser que caiga en algo juvenil o muy de adolescentes, frutalitos, no, no, no. Esta fragancia entonces me hace muy, muy recomendable, muy rica. Es parte de la línea económica. Aquí te voy a mostrar opciones que puedan estar económicas hasta lo más carito, por así decirlo. Así que va a haber para todos los bolsillos, para todas las adquisiciones. Así que pues bueno, este perfume es un agua de colonia de 60 mililitros o sirve en un costo de 100 pesos a 150. Realmente no es muy caro. Yo creo que esta es una muy buena opción que puede quedar muy bien y te va a hacer quedar muy bien para estas próximas fechas. La siguiente fragancia es una de las infaltables y yo creo que ya muy conocida del catálogo de Arabella. ¿Cuál será? Bueno, les estoy mostrando estas opciones antes de pasar a mi opción. De una manera aleatoria, no es por preferencia, no es por costo, de una manera aleatoria. Así que pues así es como la estarán viendo. Pero bueno, regresando a lo del perfume. Es una fragancia que ya tiene mucho tiempo y que yo siento que es muy emblemática también del catálogo de Arabella. Es tenderlo. ¿Cómo no olvidar y no dejar fuera de este top perfumón esta fragancia tan rica atalcada? ¿A poco no? Esta fragancia es parte de la familia floral frutal atalcada. Y a pesar de que ya sabemos que Arabella no nos menciona sus notas, pues al parecer dentro de mi percepción puedo alcanzar a oler un poco de nota de rosa. Ahora, posiblemente tenga por ahí también un poco de vainilla. Yo lo siento que está acompañado con un toque de vainilla dentro de su cuerpo floral. Yo creo que a lo mejor alguna flor blanca como gardenia tal vez lo esté acompañando. Y en el fondo, aquella combinación que lo haga ser un poco talcadito, pues considero que a lo mejor es el sándalo con un toque de caramelo. Y ya pues obviamente el toquecito de vainilla hará una gran combinación para que pueda quedar yo creo que esta nota y ese aroma tan característico de este perfume. Muchos de ustedes ya lo conocen, lo han probado, a lo mejor es de sus favoritos. Y esta es una versión muy económica, por ahí mencionan, que de un dupe por ahí de alta gama. Y aunque tal vez no sea un dupe al 100%, son como que de la misma familia, son como que de esos matices muy similares. Creo que es una muy buena recomendación. Vuelvo a lo mismo, es muy económico, muy accesible porque oscila desde los 60 pesos hasta los 100 pesos. Así que, sí, esta es muy económica y como digo, ya muchos de ustedes la verdad yo creo que ya la han de conocer. Pero no quería dejar fuera esta fragancia. Es un agua de colonia también de 50 mililitros porque es riquísimo. Es un aroma que queda muy talcadito, es riquísimo. Digo, aquí va a haber para todos los gustos porque hay personitas que a lo mejor no les gustan estos aromas atalcaditos o polvositos. Pero a quienes les gusta y disfrutan de estos aromas, este puede ser una muy buena opción para estas próximas fechas también. La siguiente opción va a ser del catálogo de Jaffra y este creo que todavía no lo he mostrado en ningún video, si es que no me equivoco. Y pues también tiene sus buenos cumplidos, pues ya sabemos que en las fragancias hay quienes sí lo quieren, hay quienes no lo quieren. Y pues yo creo que también tiene su mérito para poder estar en este top perfumón porque pues es muy conocido, creo yo. Bueno, es Besen, el aroma clásico de esta fragancia. Y pues bueno, la botella es muy bonita, si ustedes podrán notar, pues tiene unas pequeñas piedritas ahí que lo hacen ver todavía un poquito más atractivo visual en cuestión a la botella. Ya bueno, este es un aroma muy rico. Por ahí es de la onda también como al Totally Woman de la vela, que hace poco, pues ayer, también hice el video. Si no lo han visto, pues pasen a verlo, si es que no le han echado un vistazo. Bueno, esta fragancia es parte de la familia floral frutal. Y pues bueno, dentro del catálogo de Yafra, aunque no nos diga todas las notas, pues bueno, al parecer puedo alcanzar a percibir que tiene notas de salida como bergamota, posiblemente algo muy rápido que se va, claramente. Posiblemente también está acompañado con un poco de jazmín, de vainilla, un poco de flor de azahar en las notas de corazón. Por ahí tenga unas notitas, o me da una percepción a un aroma a rosa, que tenga patchouli. Y ya en el fondo a mí se me hace por ahí también que tiene un poco de sándalo, tiene vetiver, tiene musk, tiene ámbar. Creo que esa es la nota característica también en el secado de esta fragancia, el ámbar. Bueno, posiblemente tenga notas más, no las sabemos, pero bueno. Esta es ya, como les digo, es muy conocido ya por el catálogo de Yafra. Muchos de ustedes también, yo creo que por lo menos lo han visto. Si no lo han olido, más o menos es de la onda como Totally Woman del catálogo de la vela, como ya lo mencioné. Y pues bueno, lo interesante es que esta fragancia es un agua de tocador. Y pues bueno, ustedes y yo sabemos que en el catálogo de Yafra, pues no encontramos como que las súper ofertas en sus fragancias, ¿verdad? Este perfumito, pues su costo asila desde los $300 pesos hasta los $500 pesos, digamos que ya cuando no está en oferta. Constantemente creo que salen los catálogos, por lo menos durante todo el año, sí salen varias campañas. Así que pues si no lo puedes adquirir en esta próxima fecha, pues tal vez puedas ir ahí en una listita para un próximo regalo o en cualquier otra ocasión especial. ¿Por qué no? La próxima recomendación es una de mis recientes adquisiciones en el catálogo de Avon. Y pues la verdad es que me ha sorprendido y yo creo que también por eso lo quise poner aquí. Tiene un buen mérito, creo que se le debe reconocer algo de lo que compone toda esta fragancia. Bueno, es Today Tomorrow Always Celebrate. Y pues bueno, tiene un nombre súper larguísimo. Es la última versión según mi conocimiento. Y pues bueno, es este tabiquito cuadradito que muchos de ustedes ya lo vieron en mis abriendo perfumes pasado. Bueno, este es un floral blanco, es parte de la familia floral floral. Y bueno, yo sigo insistiendo, todavía no hago reseña, pero todavía sigo insistiendo en que se parece en su salida un poco a Tresel, también del catálogo de Avon. Así que pues bueno, por ahí ya estaremos dejando eso en claro en otro próximo video. Bueno, dentro de sus notas, al parecer, pues está acompañado por Neroli. Tiene un poco de la flor de Madre Selva y yo creo que sí, eso lo hace muy característico. Tiene nardos en su totalidad, esplendor. Sí, yo lo estaba confiando con gardenia, si es que no me equivoco, pero exacto, flores blancas. Aunque yo también puedo asegurar que por ahí a lo mejor tiene gardenia. Pero no, sí son nardos, lo que más vas a percibir. De verdad que esta fragancia es exquisita, acompañado de almizcle y cedro. Así que por ahí, aquellas mamis, aquellas mujercitas que les gusten los florales blancos, los bouquet también acá, de apreciar esos aromas frescos, blancos, como que recién cortados. Esto es una muy buena opción para poder hacer ese obsequio a esta mujer tan especial. La verdad es que no me gustaban los florales blancos y esta es una joya. Bueno, para mí es una joya. Hay personas que a lo mejor no les gustará, pero de verdad es que eso es blanco, blanco, blanco en toda su totalidad. Y pues por algo se llama así. Es una ecuación, o esa es una fragancia para una ecuación de celebrar. Y tiene que, tenía y tiene que estar aquí en Perfumon. Aparte, también es una fragancia, bueno, eso sí es un agua de perfume, nos dice el catálogo, de un contenido de 50 mililitros. Su precio aproximadamente, yo lo puedo adquirir en 330 pesos, pero oscila en ese costo más o menos, alrededor de unos 250 a 350. Así que yo creo que esta es una muy buena opción de perfumes de alta gama que se le puede obsequiar a aquella mujer tan bella. Mi siguiente opción es el catálogo de Jafra y yo creo que esta no puede faltar para nuestras mamis. Obviamente quienes aprecian ese aroma, porque hay quienes dirán, ay no, tal vez esa opción como que no me gusta. Pero yo creo que es una muy buena opción que tiene bastante potencial para explotar. Bueno, del catálogo de Jafra estoy hablando de pastel. Justamente este pastel clásico que ya lleva años en el catálogo, ¿a poco no? Bueno, a pesar de que su botella es sencilla, ustedes ya lo vieron en mi video de perfumes con botella biselada, con botella esmerilizada, botella opaca. No he hablado propiamente de él, pero es un floral verde, también es del estilo atalcadito, muy así floral atalcadito. Un tipo aroma clásico, porque claro, teníamos que hacer mención de los aromas clásicos, que no son feos, porque hay quienes disfrutan muchísimo de esos aromas. Y para todo hay, ¿no? Para todos los gustos. Y bueno, pues justamente como es un aroma clásico, claramente lo deben de componer muchísimas notas, muchísimas. La verdad es que esta fragancia tiene aldeídos, tiene flores como jazmín, tiene flor de azar, posiblemente tenga algún tipo de rosa, tiene un poco de bergamota o algunas notas cítricas en su salida, pero ya sabemos que se van muy rapidísimo. También tiene un poco de almíscre que lo acompaña ahí en ese envolvimiento en todo el cuerpo. Algunas maderas balsámicas que lo hacen ser, le dan ese toque a su aroma especial. Bueno, así que pues, la verdad es que pastel de Jafra es una muy buena opción para aquellas mamis, para aquellas mujercitas, que les agradan los aromas clásicos, atalcaditos, bien florales, acá potentes, pero bien ricos. Así que este pastel no podía quedarse atrás y no podía quedarse fuera de perfumón. Es un contenido de 60 mililitros y este es un agua de tocador y me sorprende porque a pesar de que es un agua de tocador, dura uff, como no tiene idea, bueno en lo personal, yo que tengo problema con la duración, me dura bastante este aroma. Dura muchísimo. Por lo regular yo trato de usarlo más en épocas frías, porque pues bueno, de repente como que para mí suele ser un poco fuertecito, pero aún así yo quería hacer mención de este perfume porque creo que es una muy buena opción que podemos tomar en cuenta. Entonces mi sexta opción es otra vez del catálogo de Avon y pues bueno, esta es una, yo creo que es una fragancia mucho más versátil, a lo mejor todas las demás como que son muy florales, para algunas personas a lo mejor suelen ser un poco pesadas, así que traigo la versión jovial para aquellas mamis bien jovencitas que a lo mejor no les gusta tampoco lo abobiante, lo pesado, lo fuerte, algo más relajado, sigue siendo la línea muy de aromas femeninos, así que pues bueno. Traigo Senso Suces como opción también y esta es una fragancia que la verdad se ha sacado un 10 en total plenitud, de verdad. Díganme si están de acuerdo conmigo o no. Bueno, esta fragancia es parte de la familia Floral Frutal y al parecer pues solamente Avon nos marca unas cuantas notas, nos dice que tiene frambuesa, que al parecer tiene almizcle, que al parecer tiene vainilla y que tiene cachemira. Que también tiene madre selva, es lo que nos menciona. También se ha que es a percibir un poco un toque de algunos cítricos, tal vez mandarina o a un toque de limón, no sé, toronja, algo que tenga ahí por algo cítrico en su salida que acompaña justamente la frambuesa. Pero bueno, y también me da esa nota de a flores de violeta, pero bueno, esta fragancia es la verdad una verdadera joya, pues su contenido es de 100 mililitros, de todas las que les mostré es la que más contenido tiene y yo creo que su costo es muy bueno porque oscila entre los 220 a 300 pesos y cuando viene muy, 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 muy súper ofertón, lo encontramos hasta en 180 pesos, la verdad. Entonces, la verdad creo que, de verdad se los repito, esta es una fragancia que yo creo que a todas, a todas nos puede gustar, o a la mayoría nos puede gustar, yo creo que sí, es una muy buena opción. La botella también es divina, está muy bonita, es muy llamativa, en lo personal me gusta más que el sensus clásico, pues bueno, este es el de 100 mililitros que también tenía que estar en estas opciones. Y bueno, por último, pero no menos importante, viene el plus. Esta fragancia que les voy a mencionar, tal vez aparece constantemente en los catálogos, según yo, y la verdad es que me sorprendió, de verdad que queda en mi top 1 de fragancias favoritas últimamente adquirida, de verdad, así como la han escuchado. Bueno, lo adquirí apenas recientemente, ya se imaginarán como cuál ha de ser, y les traigo el plus porque justamente no estoy segura si se puede todavía conseguir en el catálogo. Bueno, es EVE Confidence del catálogo de Avon. Bueno, y esta fragancia es una exquisitez, la verdad es que es una exquisitez. Por ahí, quien quiera alguna opción de algo dulce, del estilo avainillado, dulce, gourmand, que más o menos se guíe por el estilo, traigo esta recomendación. Es parte de la familia floral avainillada maderosa, y me llama mucho la atención porque entre sus notas destaca que tiene crema batida, que tiene pera, que tiene vainilla, que tiene cedro, tiene roble, está acompañada de frutos rojos también, tiene grosellas negras también como frutos dentro de todas sus notas, y tiene una flor característica llamada frangipane. Entonces, bueno, la verdad es que a mí me encantó muchísimo, no sé, díganme ustedes quienes la conozcan, me gusta muchísimo esta norma. Tal vez ya fue como una, pues tal vez esta fue ya una opción muy objetiva, muy ya a gusto personal, pero la verdad es que para esas mamis seductoras que les gusta lo amaderado con la vainilla, esta es una bomba riquísima de seducción, de elegancia, de reconocimiento, de porte, y pues bueno, en esta ocasión no puede faltar, ¿por qué no? Entonces, pues bueno, a fin de cuentas esta es una fragancia muy muy rica, y de verdad me encanta, me encanta. Ah, por cierto, esta fragancia, pues, como les decía, aunque todavía no sale en los catálogos, o ya no sé si sigue saliendo en los catálogos a público, pues bueno, esta oscila entre los 200 a 300 pesos, la verdad, sale, yo lo pude adquirir en Bazar, así que si tú estás interesada en adquirir esta fragancia, consulta a tu representante Abón, y dile, dile que te enseñe el Bazar, porque ahí es donde constantemente viene, así que es una muy buena recomendación, porque justamente el folleto también es para clientes. Es un agua de perfume, y su contenido es de 50 mililitros también. Así que, pues bueno, hasta aquí hemos llegado al punto de este video. No se me vayan, porque quiero nominar a algunas de mis queridas compañeras de este espacio. Quiero nominar a Rox de Un Perfume de una Historia, para que también se anime, para que también haga este top perfumón. Quiero nominar a mi querida Normis, de Norma Chic en su canal, y espero que me vea, espero, quiero nominar a Barbie Frías en su canal Barbie, para que puedan hacer este top, a ver qué recomendaciones traen ellas, porque ya tienen bastantes, bastantes productos, también tienen bastantes opciones, y estará interesante poder ver también sus opciones. Así que, por favor, estemos pendientes de sus canales, de sus videos, para que ellas también puedan subir un video, recomendándonos este top, y espero que Barbie me pueda ver también. Bueno, pues bueno, ahora sí, hemos finalizado, les digo estas opciones, pues solamente son algunas cuantas, para ampliar más, pues ahora sí que, la cantidad de opciones, que podemos tener, para estas fechas especiales, tal vez pueda ser como un regalo, como una compra, o si tú las tienes, si tú eres mami, o si tu mamá los tiene, pues si los quieres usar, yo creo que estas son opciones, que puedes usar en ese día, porque son aromas, tal vez no en todo, todos sean tan especiales, pero yo creo que cada perfume, tiene su esencia, tienes lo especial, que lo hace ser, y el perfume que te pongas, te va a portar bien, ponte el que te haga sentir bien, cómoda, feliz, alegre, femenina, el que te haga, y que complemente, lo mejor de ti. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado, gracias por seguirme acompañando, espero que te haya gustado, cuéntame y déjame en los comentarios, que te pareció este video, cuantas de estas opciones ya conoces, cuál vas a usar, cuál te gustaría regalar, todo eso me gustaría leerlo, así que pues bueno, nos vemos en la próxima transmisión, cuérete mucho donde quiera que estés, muy buena vibra, y nos vemos en la próxima transmisión, aquí, del Divino de Roma, bye.